El jefe de servicios públicos, Manuel Rodríguez, se pronunció por la llegada de las aguas con barro a la planta de tratamiento de agua. Por tal motivo, se vienen intensificando los trabajos preventivos en la fase de serpentines y las pozas de almacenamiento para lograr la distribución de agua en óptimas condiciones para las familias de Chicama. Efectivamente, amigo periodista, vengo de la planta de tratamiento, estamos tomando las medidas correctivas del caso. Para el tratamiento de agua, como tú verás, el agua viene con barro, mayormente con barro. Y eso nosotros tenemos que estar cambiando nuestros filtros cada tres, cuatro días. Y tenemos que tener el elemento fundamental que es la arena de playa. Ya hemos traído también, hemos visto, en esta semana hemos traído seis volquetadas para que tengamos la fluidez del caso y podamos seguir llegando agua limpia a nuestros hogares de la localidad de Chicama. Claro. Señor Manuel, generalmente cuando estas aguas llegan con barro, ¿cuál es la parte más que afecta ya en la planta de tratamiento? ¿Son los filtros, me parece? Así es. Afecta los serpentines, ¿no? Donde cae el agua de barro, se asienta. Pasa a una cámara de succión, donde también ahí el barro se asienta. Después pasa los filtros, ¿no? Pasa los filtros ya un poco menos de barro, donde ahí se filtra y va a la tina, donde ya sale el agua limpia. Y de ahí se clora, se clora, ¿no? Estamos clorando y de ahí elevamos hacia nuestro tanque elevado que queda en la Pascona, sector Pascona. Sector Pascona. Pero este se necesita ahí personal perenne para poder trabajarlo, porque estos barros se van acumulando y eso también genera que haya, también puede ser, de abastecimiento de agua, señor Manuel. Así es. Ahorita tengo trabajadores haciendo el trabajo de limpieza de los filtros. Como te voy a repetir, cada tres, cuatro días nosotros cambiamos. ¿Están haciendo ese trabajo? Sí, estamos haciendo ahorita ese trabajo para poder echarle encima la arena de playa, para que asiente lo último de barro que viene de estas aguas y poder seguir dando agua a nuestra población. Exhortó en no desperdiciar el servicio de agua que se brinda a la población y tener cuidado con las tuberías de desagüe, tratando de no arrojar desperdicios. Un aspecto fundamental a la población, yo espero, amigos, que primero llenen su agua y después saquen sus mangueras a regar, ¿no? Por ejemplo, hoy día no le hemos dado a los asentamientos humanos agua. Hoy día no están con agua. No están con agua. ¿Motivo qué? Hay atoramiento de desagües. Encontramos animales muertos, encontramos sábanas, encontramos excrementos de chancho. Ya di la orden que a toda esa gente que esté con animales, criando animales como el cerdo y lo esté embotando a nuestro desagüe, voy a clausurar. En Alan García voy a clausurar a dos y en el 11 de febrero voy a ver cuál es la falla, porque no es justo, ¿no? Está bien, se beneficia una persona, pero afecta a 100 familias, ¿no? O a la zona donde está, y eso no podemos permitir. El desagüe es para residuos humanos, ¿no? No para botar excrementos de chancho o para reales de otra cosa. Claro, objetos pesados. ¿No? Porque eso afecta. El otro día, disculpen, encontré un pequeño chancho en el desagüe. No puede ser, ¿no? Entonces son cosas que atoran el desagüe y afectan a la población, afectan al vecino. Yo les pido un poquito mayor de educación, en ese sentido. Nosotros estamos ya cuando ellos vienen y reclaman, pero también les pido que ustedes tengan conciencia. Que tengan conciencia. Y en este tiempo de verano, que sé que necesitamos el agua, guardemos el agua de la mejor manera, porque nosotros el tratamiento para que el agua llegue a sus hogares es costoso, amigo. Así es. Es costoso. Es costoso.